Hoy es un día maravilloso Hoy es un día de adorar a Dios Al despertar, la luz del día gracias a Él puedes mirar Si cuenta te puedes dar Abre tu corazón y empieza a adorar Y no eres tú, que desde el cielo hace llover Y no eres tú, que brinda el amanecer No eres tú, que es Jesús, es Jesús El único que hace las grandes maravillas Tú puedes invocarlo doblando tus rodillas El único que hace con su misericordia Resucitar al muerto, al ciego de la gloria El único que hace Hoy es un día maravilloso Hoy es un día de adorar a Dios Al despertar, la luz del día gracias a Él puedes mirar Y no eres tú, que desde el cielo hace llover Y no eres tú, que del cielo hace llover Y no eres tú, que en brindar el amanecer Él no eres tú, es Jesús El único que hace las grandes maravillas Tú puedes invocarlo Tú puedes invocarlo doblando tus rodillas El único que hace con su misericordia Resucitar al muerto, al ciego ver la gloria El único que hace con su misericordia El único que hace El único que hace El único que hace Oh, el único que hace Las grandes maravillas Tú puedes invocarlo Doblando tus rodillas El único que hace El único que hace Con su misericordia Resucitar al muerto, al ciego ver la gloria El único que hace Nunca había vivido Lo que vivo contigo Lo que vivo contigo, Dios Cuando abro la ventana Siento la brisa Obrar a mi favor Te busco en oración Yo quiero ver tu rostro Yo quiero ver tu rostro, Señor Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor Nunca había vivido Lo que vivo contigo, Dios Te busco en oración Te busco en oración Yo quiero ver tu rostro, Señor Yo quiero ver tu rostro, Señor Adoraré, adoraré a mi Señor Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor Porque eres digno Porque eres digno Porque eres digno de toda gloria Y adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor Eres digno, adoraré, adoraré a mi Señor Eres digno, adoraré a mi Señor Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová es la fortaleza De mi vida Aunque contra mí se levanten guerras Y estaré confiado Porque Jehová estará conmigo Y no me dejará Cuando me acuesto Su presencia Me cubre y me guarda Cuando despierto Su santo espíritu A mí me guiará Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? 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 Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es la fortaleza de mi vida Aunque contra mí se levanten guerras Estaré confiado porque Jehová estará conmigo Y no me dejará Cuando me acuesto, su presencia me cubre y me guarda Cuando despierto, su santo espíritu a mí me guiará Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? 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 Él es santo, santo es el Señor Oh, maravilloso, maravilloso es el Señor Él es grande, grande es el Señor Misericordioso, misericordioso es Dios Jesús, está pasando por aquí Oh, Jesús, está pasando por aquí No dejo de pensar en hablar de su grandeza Él ha pagado con su preciosa sangre La sangre de Jesús Él es santo, santo es el Señor Oh, maravilloso, maravilloso es Dios Él es santo, santo es el Señor Misericordioso, misericordioso es Dios Él es santo, santo es el Señor Oh, maravilloso, maravilloso es Dios Él es grande, grande es el Señor Misericordioso, misericordioso es Dios Él es santo, santo es el Señor Oh, maravilloso, maravilloso es Dios Él es santo, santo es el Señor Oh, misericordioso, misericordioso es Dios Él es santo, santo es el Señor Él es santo, santo es el Señor Él es santo, santo es el Señor Enseñame a caminar contigo Dios, contigo Dios. Enseñame a vivir en tu presencia, hoy quiero habitar más cerca de ti, oh Dios. Eres todo lo que yo esperé, mi fortaleza en el desierto, Señor. Enseñame a darte toda gloria, enséñame a vivir por tu palabra. Eres todo lo que a mí me hacía falta, poderos de Dios. Enseñame a caminar contigo Dios, contigo Dios. Erebo mi adoración ante ti, cordero, tú eres rey. Eres todo lo que yo esperé, mi fortaleza en el desierto, Señor. Enseñame a darte toda gloria, enséñame a vivir por tu palabra. Eres todo lo que a mí me hacía falta, poderos de Dios, cordero. Enseñame a darte toda gloria, enséñame a vivir por tu palabra. Enseñame a darte toda gloria, enséñame a vivir por tu palabra. Enseñame a darte toda gloria, enséñame a vivir por tu palabra. Enseñame a darte toda gloria, enséñame a vivir por tu palabra. Enseñame a darte toda gloria, enséñame a darte toda gloria, enséñame a vivir por tu palabra. Enseñame a darte toda gloria, enséñame a vivir por tu palabra. Coltero Coltero Dentro de mí hay una unción que rebosa al elevar mi voz en adoración. Dentro de ti yo puedo ver su presencia inundando tu ser. Ven ya en este lugar, quiero adorar, en tu presencia quiero estar. Hazme a vida, en tu presencia quiero estar. Alabanza quiero valer, en tu presencia quiero estar. Llename más de ti, adorarte a ti Señor. Adorarte a ti Señor, adorarte a ti Señor. Dentro de mí hay una unción que rebosa al elevar mi voz en adoración. Dentro de ti yo puedo ver su presencia inundando tu ser. Ven ya en este lugar, quiero adorar, en tu presencia quiero estar. Hazme a vida, en tu presencia quiero estar. Alabanza quiero dar, en tu presencia quiero estar. Llename más de ti, adorarte a ti Señor. Adorarte a ti Señor, adorarte a ti Señor, adorarte a ti Señor. Con el corazón. Siento tu cuerpo muy dentro de mí. Yo sé Señor, que ahora vives en mí, tengo que hacer tu voluntad. Gracias. Gracias Señor, por todo lo que has hecho en mí. Tu gracia habita en mí, lo tengo que anunciar. Por gracia soy salvo. Siento tu fuego muy dentro de mí. Siento tu fuego muy dentro de mí. Siento tu fuego en mi vida Señor. Yo sé Señor, que ahora vives en mí, tengo que hacer tu voluntad. Gracias Señor. Gracias Señor, por todo lo que has hecho en mí. Tu gracia habita en mí, lo tengo que anunciar. Por gracia soy salvo. Siento tu fuego muy dentro de mí. Siento tu gracia en mi vida Señor. Siento tu gracia en mi vida Señor. Siento tu fuego muy dentro de mí. Siento tu fuego en mi vida Señor. Siento tu amor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo tengo que anunciar. Por gracia soy salvo. Siento tu fuego muy dentro de mí Siento tu gracia en mi vida Señor Siento tu fuego muy dentro de mí Siento tu fuego de mi vida Señor Siento tu fuego, tu fuego Siento tu gracia en mi vida Señor Siento tu fuego muy dentro de mí Siento tu fuego de mi vida Señor Siento tu fuego muy dentro de mí Siento tu fuego muy dentro de mí Es que alguien llegó a mi vida Y la ha cambiado por completo Es que alguien llegó a mi vida Y la ha cambiado por completo Su nombre es Jesús Estaba atado, Cristo rompió las cadenas, Jesucristo resolvió mi problema Te doy gracias mi Señor, estaba atado, Cristo rompió las cadenas Jesucristo resolvió mi problema, te doy gracias mi Señor, estaba atado Cristo rompió las cadenas, Jesucristo resolvió mi problema Te doy gracias mi señor, estaba atado Cristo rompe las cadenas, Cristo resuelve mi problema Te doy gracias mi señor Cristo rompe las cadenas, Cristo resuelve mi problema Es que alguien llegó a mi vida, y la ha cambiado por completo Es que alguien llegó a mi vida, y la ha cambiado por completo Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Estaba atado, Cristo rompe las cadenas, Cristo resuelve mi problema Te doy gracias mi señor Estaba atado, Cristo rompe las cadenas, Cristo resuelve mi problema Te doy gracias mi señor Estaba atado, Cristo rompe las cadenas, Cristo resuelve mi problema Te doy gracias mi señor Estaba atado, Cristo rompe las cadenas, Cristo resuelve mi problema Te doy gracias mi señor Estaba atado, Cristo resuelve mi tormenta, Cristo resuelve mi problema Escuchu我 Gracias mi señor Gracias.